Luis Arce está hablando y por supuesto hace referencia a cómo Bolivia cerró el 2023 con sus reservas internacionales en NITAS en 1.709 millones de dólares. El dato más bajo en 17 años. Informó que el Banco Central que lo atribuyó a la crisis de la industria del gas y a créditos no aprobados por el Congreso, así lo afirmaba. Bolivia logró en el 2014 el récord de 15.122 millones de dólares según datos de la misma entidad debido al auge de la venta de gas.